... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Una, una, una! ¡Bueno! ¡Está bien, Nico! ¡Gracias! ¡Nico, aláense! ¡Acá uno! ¡Acá uno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Todo movimiento! ¡Vamos, espera! ¿Qué pasa? ¡Bien, tenemos unos marcas! ¡Venga! ¡Bien, por ciento! ¡Bien, Nico! ¡Tito, Tito! ¡Muy bien, Nico! ¡Estamos buenos! ¡Muy bien, Nico! ¡Muy bien, Nico! No hay que pegarle espalda nunca, eh Buen día ¡Alargo, eh! ¡Gol! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Listo, Lúbete! ¡Listo, Lúbete! ¡Mirá! 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 ¡Más adelante! ¡Más adelante que sobramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más adelante! 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 ¡Metete! ¡Metete! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Metete! 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 ¡Bien, perro! Pará, pon el tito, pará. Metete en el aretito. ¡Cala del perro! 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 ¡Grande perro! ¡Gracias! 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 Carlos Me llevan a visitar ¡Vamos! ¡Sais! ¡Gracias! Vuelta a vuelta, Nino, dale. Mano, mano. Ya que gano, Pacu. Me quito. Vamos, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Vamos, dale. Uno con uno. Dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Dale, dale. Dale. Dale, la vuelta. Dale. La mano, la mano. Lucas, 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 Lucas. Dale, 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 dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡A las de perra! Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo no se fue siempre el piso? ¡Andy va a ser! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga, venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá. Seguirá, 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 seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. 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 seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí, salvo, sí, salvo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Atrás! 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 ¡Atrás!